Hola, buenas noches, soy Elisa Nájera y esto es KW Noticias, donde diariamente damos un recorrido por las noticias positivas que suceden en México y en el mundo. Hace unos días el autor Rafael Calvet estuvo aquí con nosotros y nos dejó copias de su libro Creatividad para Vivir. Así es que si quieres comprender por qué la creatividad es hoy una herramienta en los negocios y en la vida cotidiana, mándanos un correo a noticias arroba kwtv.com.mx con todos tus datos y ya tienes tu libro. Hoy es martes 23 de abril y estos son nuestros titulares. El presidente Enrique Peña Nieto asegura que no permitirá el uso de programas sociales con fines electorales. Hoy se celebra el Día Mundial del Libro. Además, el expresidente brasileño Ignacio Lula da Silva se convierte en el nuevo columnista del New York Times. Y en los deportes, el Bayern Múnich derrota al Barcelona. El presidente Enrique Peña Nieto sostuvo que su gobierno no tolerará el uso de los programas sociales para fines electorales y agregó que este es el momento de dejar los intereses particulares y de partido en un ánimo propositivo para retomar el camino de los acuerdos. Los señalamientos del Ejecutivo Federal se dan en el contexto de las acusaciones del PAN y el PRD sobre el uso del programa Oportunidades en el proceso electoral en Veracruz y de la cancelación de la presentación de la reforma financiera que se realizará esta mañana en el Palacio Nacional. Durante su visita por la ciudad de Puebla, el PRIista reconoció que el Pacto por México sufrió diferencias conyunturales, pero recalcó que estas divergencias son naturales en la política, por lo que llamó a los partidos a procurar el diálogo y seguir trabajando por el progreso del país. El Ayuntamiento de Benito Juárez en Quintana Roo negó la licencia de construcción solicitada para el Dragon Mart Cancún debido a que el proyecto está sobredensificado, hace uso de parámetros no vigentes y difiere del proyecto autorizado por el gobierno de Quintana Roo a través de su Instituto de Impacto y Riesgo Ambiental. Dragon Mart propone la construcción de un centro de exposición y venta de productos extranjeros, 3.000 locales, centenares de viviendas, restaurantes y bodegas en un terreno de 561 hectáreas. El municipio confió en que el Tribunal Unitario con sede en Chetumal resuelva que no hubo afectación a las garantías de la empresa que el 2 de abril recurrió a dicha instancia al considerar que el Ayuntamiento rebasó el plazo de ley para darles una respuesta sobre la licencia de construcción solicitada. En otros temas, la Cámara de Diputados aprobó por mayoría de 365 votos y 119 en contra la modificación al artículo 27 constitucional a fin de que los ciudadanos extranjeros puedan comprar terrenos en las playas y fronteras. La izquierda rechazó el cambio por considerar que vulnera la soberanía y la seguridad nacional y lamentó que sea el inicio de la enajenación posterior de recursos estratégicos como el petróleo. Sin embargo, para permitir a extranjeros adquirir tierras en esas zonas, la propiedad se debe usar para vivienda y las tierras no deberán tener uso comercial, industrial, agrícola o alguna otra explotación económica. Con homenajes y diversas actividades se celebra hoy el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor, gran conmemoración literaria cuyo eje es impulsar el placer de la lectura y reconocer a escala universal a quienes han luchado por el progreso social y cultural de la humanidad. Este martes alrededor del mundo se desarrolla una enorme cantidad de actividades encaminadas a exaltar el libro y la literatura. Por ejemplo, en Bangkok, la ciudad principal de Tailandia fue nombrada capital mundial del libro por la UNESCO para este año. La fecha es simbólica ya que en este día fallecieron los reconocidos escritores Miguel de Cervantes Saavedra, William Shakespeare y Garcilaso de la Vega, además de que también coincide con el nacimiento o deceso de otros autores provenientes como Vladimir Nabokov. El expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva escribirá mensualmente una columna de opinión en el diario estadounidense The New York Times. Lula da Silva abordará en su espacio temas relacionados con política, economía internacional e iniciativas contra el hambre y la miseria en el mundo. Cabe mencionar que el mayor legado del gobierno de Lula, un ex sindicalista metalúrgico, es haber logrado sacar de la pobreza a más de 30 millones de personas. Luego de terminar su periodo y dejar la presidencia en manos de su sucesora Dilma Rousseff, Lula se ha dedicado a impartir conferencias por el mundo compartiendo así su exitosa experiencia, reconocida dentro y fuera de Brasil. No te vayas porque después de una breve pausa regresamos con lo mejor del mundo deportivo.